A ver, cabrón aquí mirando a... Ay, miren, ¿por qué asociaciones te pongo algo guay? Habla de eso, ¿no? A ver, ¿qué tal es? Estáis viendo, a mí se estáis viendo. Ahí está, a ver, estáis. Ahí está, a ver, estáis. Aquí, ahí creo que va a intentar, la... 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 ¡Hola! Hola, a ver, 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 a ver. No, 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 no.